¿Qué haces? Levanta los brazos. Eso es. Sujétalo con los brazos. No, no, un momento. ¿Lo dices? ¿Lo dices? ¿En serio? Hazme caso. Solo podemos bajar así. No, no, ni a parar, ni a parar. No, no. Es la única manera de salir vivo. ¡Lucía! ¡Lucía! ¡Que no! ¡Que lo sueñes! ¡Estáte quieta y escúchame! ¿Estás preparada? ¡Will! ¡No me sueltes! ¡Por favor! ¡Por tu madre!